Que va a ser la jornada de hoy, la número 20, cuatro partidos hoy día, un quinto mañana y el sexto reprogramado para el 21 de mayo, el partido que debían jugar en La Paz Bolívar y Sport Boys. Bolívar que juega mañana, recordemos, Copa Libertadores de América. Hoy día hay un partido de altísimo riesgo en Montero, riesgo en lo deportivo, pero también en cuanto a lo que representa para ambos equipos la posibilidad de quedarse o no en la liga. Guavirá dispuesto a un marco de seguridad importante, me parece muy bueno esto para garantizar el espectáculo porque es un partido extremadamente caliente. A Aurora llega con ventaja sobre Guavirá en el punto promedio. Guavirá buscará la victoria para revertir nuevamente la figura e intentar definir todo en las últimas dos jornadas de este torneo de clausura que va a acabar el domingo 25 de mayo. Contando con los retornos de Ricardo Verdugués, Darwin Ríos y Delio Ojeda, Guavirá está listo para recibir al equipo del pueblo. Porque si hoy día terminaba el campeonato prácticamente Guavirá estaba ya en la B, entonces creo que no está dicha todavía la última palabra. El apoyo del público será importante en un partido considerado de vida o muerte, donde los azucareros están obligados a ganar si quieren mantener la categoría. Define la permanencia aquí en la liga y bueno, pues tratar de hacernos respetar aquí en casa. Los celestes consideran el partido de esta noche frente a Guavirá una verdadera final. Ambos equipos luchan por no descender directamente. Un partido difícil, pero voy a ir a Montero a ganar. La idea dice que se puede. A Borón en este momento está por encima de Guavirá en el punto promedio. Va con cierta ventaja, lo que les quita algo de presión a los celestes. Va a ser un partido complicado, ellos se juegan a la vida, nosotros también y bueno, esperemos que se haga un buen partido, pero sobre todo la cosa, porque yo creo que va a haber mucho espacio para que podamos jugar, porque seguramente ellos van a salir a buscar el partido, ¿no? A ver qué.